Bueno gente, soy Snape y en esta ocasión les vengo a hablar un poquito sobre el tema del Chocas Pero no exactamente lo mismo que todo el mundo habla, porque ya me tienen harto Que todo el mundo comente lo mismo del Chocas, que el Chocas estuvo mal y... Si, ya todo el mundo lo sabe, eso se saca por lógica Pero les vengo a comentar algo más interesante Y es de esos seguidores que el Chocas tenía y que ahora se muestran desilusionados No esperaba eso del Chocas, no me imaginé que él fuera así Y un montón de cosas Hay un montón de gente que no lo seguía y ahora lo sigue para criticarlo Y demás, eso es interesante ya que mucha gente de la que lo sigue Y sigue a la mayoría de los streamers grandes Buscan la mentira, buscan el engaño, buscan la falsedad Buscan no la realidad, sino una ilusión de esa realidad O sea una expectativa, ¿me entiendes? Lo mismo que entregan los animes, los mangas Ustedes han visto que los animes son los mangas Todas las mujeres son bonitas, delgadas, pechos grandes, buen trasero Ninguna es gorda, fea, ni nada de eso, porque nadie quiere eso Nadie quiere la realidad, todo el mundo quiere la expectativa, ¿me entienden? Lo mismo buscan los streamers, de una forma un poco distinta Pero eso es lo que buscan Y eso es lo que compran Y eso es lo que los streamers venden Porque saben que es lo que los que están ahí están buscando ¿Qué pasa? Que está bien, perfecto Son gustos Muchos humanos tenemos gustos diferentes Y la mayoría concuerdan en que les gusta más la expectativa que la realidad Entonces por eso van a ver los streamers grandes Sea cual sea Que todos son uno más falso que el otro Pero todos son falsos, se los aseguro Ahora, ¿qué pasa? Que ustedes dirán Pero que no existen streamers reales Streamers que se muestren como son Que hablen como tiene que ser Que no engañen a la gente y demás Sí, sí existimos Pero nadie nos ve ¿Me entienden? Ese es el problema Todo el mundo compra lo que es la mentira Pero cuando venimos a vender la realidad Que algunos dicen ahí Que yo quiero, yo quiero realidad Me gustaría un streamer real Pues resulta que entran a tu stream Ah no, que aburrido Este streamer no me gusta Y se van Entonces no te gusta la realidad Lo que te gusta es que te mientan Y a esa mentira Llamarle tu realidad Eso es lo que te gusta Ok Y insisto No critico eso Lo que pasa es que Luego de que Tienes esa actitud De prefiero comprar una mentira Que una verdad Al desnudo Pues simplemente No vengas llorando Porque tu streamer Bueno, metió las patas Y ahora Todo el mundo sabe La verdad sobre ese streamer Entonces Si van a comprar una mentira Una expectativa En lugar de comprar una realidad Esperen cualquier cosa De su streamer No se vayan a sorprender Y no lo vayan a criticar Ya que eso es lo que ustedes Están siguiendo No se vayan a abrir No se vayan a abrir